Gerard Piqué tenía la intención de ayudar a la causa blaugrana en el Clásico de España que se disputa este fin de semana. Pero la realidad es que las sensaciones no son nada buenas. Según informa Mundo Deportivo, el central del FC Barcelona siente dolor después de entrar en su proceso de recuperación de un esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Esta, la misma que se lesionó de gravedad en noviembre ante el Atlético en la Liga. Bajo este panorama, el futbolista sigue siendo duda porque el dolor persiste, conociendo que tiene la posibilidad de jugar infiltrado, dejando las dolencias de lado. Esta decisión deberá de ser tomada por él mismo y dependerá de lo que esté dispuesto a arriesgar en lo que se proyecta hacer un duelo trascendental para los objetivos planteados en la temporada. La meta del central español a corto plazo era disputar el Clásico, pero ahora se proyecta hacer una de las bajas más sensibles para el equipo de Renacuma. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.